hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo de farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy hermano del gato cuba sale en su defensa tras ampay de melissa paredes siempre orgulloso de ti rodrigo gato cuba atraviesa por difíciles momentos luego del ampay de su aún esposa melissa paredes con su pareja de baile en reina del show antonia aranda en medio de esta crisis su hermano jorge alonso cuba piedra le envió un mensaje de apoyo a través de su cuenta de twitter e instagram estar ahí cuando alguien lo necesita esa es la mejor manera de decir te quiero eres el mejor hermano que me pudo tocar mamá nos hizo así buenas personas siempre estamos juntos para las que sea estamos juntos para las que sea eres el mejor hermano que me pudo tocar siempre orgulloso de ti este tuit fue acompañado de una fotografía donde se le ve al futbolista posando muy sonriente al lado de su pequeña hija asimismo la mamá de melissa paredes tomó una radical decisión tras el ampay de su hija con el bailarín pues la mamá de melissa paredes cecilia rodríguez tomó la radical decisión luego de que su hija fuera ampayada con su bailarín de reina del show pues decidió bloquear todos los comentarios de su cuenta oficial de instagram a fin de evitar ser bombardeada tras ver a su hija besándose dentro de su auto con su bailarín al parecer la madre de melissa paredes mantenía una relación cordial con rodrigo cuba pues él incluso le ponía me gusta a las publicaciones de la señora ahora todos se habrían vistos afectados tras el ampay y ustedes qué opinan melissa paredes realmente destruyó a su familia rodrigo cuba aún querrá regresar con melissa paredes déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula peru y más bye bye